Buenas noches, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Amigos, como veis vamos 0 a 1 y espérate Ay, Dios mío, esto es rudo, madre mía A ver, la primera ronda la verdad es que no me engañaron Estaba grabando, no he hecho una mierda He dicho, esta la cortamos, amigos, la cortamos Digo, es que al final me ha matado al principio de todo Porque he jugado muy agresivo Y me he comido dos mierdas, la verdad He dicho, pues para estar aquí esperando tres minutitos Digo, pues mejor lo corto o más la siguiente Y así es Amigos, comemos con Capita Shao Y a ver que recoil tiene esto así No le ha matado de milagro No me la ha ganado de milagro No me la ha ganado de milagro Vale, vamos a ir directamente hacia arriba Este tío va a meterse a tope, no creo, ¿no? Nada, es un poquito para... No creo, ¿no? Nada, no, vale, vale Subir de aquí Vale, vamos a ir directamente Nosotros desde el otro lado ¿Quién ha sido? Vale, ha sido... Ok, amigos, ok, ok Vale, tiene uno... No voy a fijar los personajes Vale, no tiene demasiadas trampas O sea, sí, pero no, realmente ¿Qué tengo? Vale, tengo la plancha Vale, eso le queda Literalmente un tiro No hay nada, nada Nada Pues vamos a meter a tope, la verdad Vale Vale, es que lo puedo tirar allí Chuguita aquí Me cubro escalera Voy a ir con pie de aquí Fuego de los cojones Vale, bien Vamos ya La verdad es que bastante bien Por parte de mis compis, ¿eh? Uy, ahí más o menos A ver, ahí ya porque sé dónde estaba Literalmente Por el tema de dónde iba El tío estaba recargando Tenía, literalmente, una bala en el cargador En caso que tuviera Hostias Bueno, a ver Una kill, bien Una kill, una ayuda Que hemos estado por ahí quemando a bastante gente También tiene una cosa La defensa esa con escudos Que tienen hecha Mamá Pero bueno, no voy a ser yo quien diga Bueno, a ver Esta setup Uh, mamá Oh, mamá Demasiado personajes rápidos, ¿eh? Así potente Mucha potencia de fuego Tenemos aquí actualmente, ¿eh? Pero sí, a ver Tenían hecha una setup bastante Bastante cerda con escudos Lo malo, joder Lo malo que les ha tocado Un capitán frente Y que directamente he echado A todo el mundo de las posiciones Por el fuego Literal, ¿eh? Casi me la lía, gente Lo digo desde aquí Casi me la lía El tema de tirar fuego Y que justo me recargase la ballesta ¿Sabes? Que he piqueado sin para nada O sea, que a veces que me Obviamente que me arriesgo O que piqueo como tal Me estoy arriesgando ¿Sabes? Hay como Casi que morir en cada intento Vaya Pero bueno Bien, bien, bien Vamos, vamos A ver si podemos remontar a esta Lo he dicho En la primera ronda No he hecho nada de nada La verdad Pero bueno Amigos, ya sabéis Like arriba para más Contenido de Rainbows y Sheets Caca con su padre Y en fin Me iba a decir algo Y se me ha olvidado Sí Me iba a decir algo Que si queréis ir a esto No, porque la última vez Que hice esto como tal Hubo muy poquito apoyo Literal, hubo muy poco apoyo De tanto a nivel de No había muchos comentarios Digo, bah Pues prefiero literalmente Grabar Grabar bastante Que literal Me pongo a grabar bastante Últimamente En plan, me pongo Uno o dos días Muy a full También es cierto Que después de esos días Me paso unos días más Como tal Sin Cuidado aquí Sin grabar Ni grabar el juego Pero bueno De hecho Quitando la partida anterior Llevaba literalmente Pues cinco o seis días Sin entrar a R6 O entrar para jugar Y grabar partidas Hay que empezar Cuidado amigos Vale, esto es aquí Vale Vamos a ir directamente Nosotros desde el otro lado Vamos a ir desde el otro lado Exactamente igual Aunque esa mira Puede que me Me va a fastidiar bastante Ya lo digo desde aquí A tomar por saco Vale, tenemos una hila Bastante agresivita Vale, no ha abierto nada Aquí Vale, han puesto esa Por acá Tienen trampas de frost No, vamos a ver Que tiene aquí Nada, el equipo va volando Vale Hay que dar la vida No puedo Hay que aguantar Voy a meterse ahora Y se metió Hacia la izquierda Fíjate Justo se metió a la izquierda Porque ha visto O ha escuchado algo Tío Nada, complicado Tío Bueno, bueno Perdón, no me funciona el micro No sé qué pasa Literalmente que ese Ha muerto No sé qué pasa con el micro Que está totalmente Fuera ¿Y la bomba? Ah, vi, vi, vi ¿Dónde estaba la bomba? ¿El sedax? Yo no tenía sedax No, no, no A ver Toma esa bombita Esa mira siempre está bugueada O es depende del arma La 1,5 En la G36 Puede ser que sí, la verdad Vale, pasamos a defensa Lo bonito, lo guay Y era una, amigos Realmente, a ver Mi intención era literalmente Este vídeo grabar a Oryx ¿Vale? ¿El por qué? Ya sabéis que Oryx En el próximo parche como tal Lo van a nerfear ¿De qué manera? Quitándole la 1,5 Bueno Me parece más que normal Que se le quite ¿Vale? Es un personaje que está bastante Rotito Por lo dicho La gente utiliza Lo utiliza por su habilidad Sí, pero es que realmente Su habilidad es por y para Matar a gente ¿Sabes? Ya sé, amigos Quita esto de aquí, hombre Me cago, tío Vamos a Ay, mierda No ha reforzado a nadie Vamos a reforzar Porque si no estoy viendo Que no ha reforzado Ni el tato Vale, mi intención Literalmente es irme por ahí ¿Vale? Así que mi intención Es a la verga Vamos, mire ¿Qué has hecho? A la izquierda ¿Qué has hecho? Ah, vale Ha roto a G ¿Por qué me ha aparecido Directamente la explosión En mi cabeza, tío? Vale Cerramos esto Hostia No ha reforzado Ni el tato, tú Es que me han ayudado A la madre que los putos parió Esta aquí no Porque me la van a ver Desde allí fuera Desde la ventana Me la podrían ver Vámonos para allá Vámonos A ver si vemos algún troncito No hay drones No ha reforzado nadie Vaya Vaya tela, tú Es que esta arma Está muy potente No me extraña Que la vayan a nerfear Vale Vamos a hacer ahora Una cosita Gente, te puedes creer Que, mira No me han matado Taqui, taqui, taqui Gente, no me han matado En la La de Kapkan De puto milagro Te lo digo, eh No me han matado Lo de Kapkan Lo de Lo de Fuce de milagro Hay un tío arriba Hasta aquí Dale Es que no me quiero pasar Por delante Se me ha matado No creo que haya Nadie más debajo Vale, tenemos uno en ventana Más agresivo A ver, a ver Quien más aquí No Hostia Pensaba que el que estaba Disparando Que calentada Tío Pensaba que el que estaba Disparando por la ventana Era el Ay, Dios mío Era el Fuce Tío, pero no Lo que he escuchado Digo, vale Es un arma Digo, estoy escuchando Algo ruso Claro, estaba escuchando Este pega los pepos ¿Sabes? No, no En mi cabeza No tengo No puedo hablar, tío En mi cabeza era Vale, es un ruso Está en la ventana Sigue ahí Guau, me lo he comido Entero con patatas La verdad Tío, pensaba que iba a haber Nueva persona más Vale, voy a quedarme yo Cubriendo 90 Cubriendo 90 No puedo hablar No sé muy por qué Hay una manera De que se me desbugue El micro Pero ahora mismo No sé cómo es Así que si es el que me dice Perfecto, la verdad Venga, va Se puede, se puede Lo he dicho Ori porque es tan buen personaje Literalmente por su velocidad Vale, aparte Porque su armamento Es bastante bueno El tema de Es que la T5 Me parece de las mejores armas Que tenemos actualmente La verdad Y si encima le ponemos Una 1.5 Le metemos también El cañón ampliado Le metemos La puñadura en ángulo Para apuntar rápido Hacer más daño Ver de lejos Es un pedazo de personaje La verdad Así que me parece Más que normal Que se vete un poquito Como tal La verdad Que intenten nerfearlo Aunque Estoy un poco cansado Y eso ya lo sabéis vosotros Estoy un poco cansado De que nada más Que hagan esto ¿Sabes? Personajes que se utilizan mucho Venga, pumba Para abajo Se vuelven a utilizar Otro personaje Venga, los vuelven a nerfear Estoy bastante cansado De esos cambios La verdad Porque encima son cambios Que es que Para mi gusto Que a veces hacen más aburrido El jugar con ciertos personajes O con ciertas armas Porque al final es como De cual personaje que sea Al tener el mismo arma Me parece exactamente lo mismo Tío Literal, no sé Me parece muy asquerosillo No sé Es algo que no me gusta demasiado Pero antes Podría haber haber Haberto rotaciones Sí, podría haber haber Haberto rotaciones Bueno En este amigo En este Joder, qué pena De hecho Quiero jugar agresivo Porque me apetece Volver a jugar Así de Pues eso Así de agresivo Pero bueno Hay veces que salen las cosas Otras veces no tanto Pero bueno Pero bueno Al menos te digo Vaya, vaya que el clave Está pegando el pavo ese Vale, vamos a recargar por aquí Abrimos esto Vale, nunca me ha gustado La escopeta esta mierda Tío, te digo Me parece horrible Pero es que no sé Es que depende Depende del momento Lo cual es que no tengo Ni puta idea de abrir Seguramente, la verdad Vamos a quedar Todo está abierto No voy a cerrar nada Y aquí vamos a romper suelos Ahí está Rompemos Y aquí un poquito más Y listo Aquí lo he dicho Se podría incluso reforzar De hecho es lo que se suele hacer Como tal Ah, toma por saco Vale Por la puta cara Tiraos ahí Estoy despistado hoy Mira, mira Mira La madre que los parió Tío Todos aquí Estoy esperando a ver si me matan a alguien Uy, lo he pegado en el hocico Dale, dale A ver con él Vale Vamos a quedar Vamos a quedar Aquí Casi me matan el puto Fucet Nos quedamos dentro Sí Ya nos vamos a quedar dentro Sí Lo he cogido yo Sí Tengo una más Vale Vamos a quedarnos por aquí Hola amigo Buenas tardes Vamos por aquí un poquito De esto Ciervo Todo aquello está Perfecto Vale Aguantamos un poquito ¿Vale? No hay brisa ninguna Vamos 3 a 1 3 a 1 ya Mamá No me das cuenta Va, este te cubre Nada Jimpecipe No, debería haber nadie Aunque bueno Sin marcas Porque igual escucho rap O algo Eh Toma esa bomba Eso es una finca Tú Vale El chicle le ha pegado Sí Mira que este pago rusea Vale Tiene que al suelo Vale Tenemos un tío en ventana Me he ido a la zapatilla Porque la tenía ya medio quitada Y me está picando el pie Vale Tenemos un tío en ventana Otro puede ser que esté en máster 1-0-8 Es que no puedo hacer mucho Contra el que está en de ventana Y ahí Y Vamos a hacer el mismo tampoco Ese es brava Era Twitch Vale Papa Hay un tío de arriba aquí Vale Claro Yo escucho al de arriba Y el otro está en ventana Aquí Ahí tenemos esto No Es que A ver Contra el de ventana No podría haber hecho mucho Yo creo Vale Pues amigos Nada Ni idea Eso mate Vale Joder Me ha pillado justo un poquito ahí Imprevisto ¿Eh? ¿Ves? Me ha pillado bastante imprevisto Nomás que tenéis que ver O sea Solo tenéis que ver Que cuando he hecho un 360 Me he quedado a mitad Con todas las sensibilidades que tengo Quedarme a mitad Al hacer un 360 Es complicado ¿Por qué me ha pillado imprevisto? Tú Amigos Uy Queda segundo Claro Un placer En el siguiente vídeo Y comas mejor ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo Te veo